Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Que ya se le muere de hambre el becerro gavilán Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Que ya se le muere de hambre el becerro gavilán Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan Que ya se le muere de hambre el becerro gavilán Le dirás al caporal que se venga por la orilla Que en la puerta del corral tengo lista la vaquilla Y ajuste, ajuste lo corriente Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l no gote Que a ella se le muere de hambre el becerro capirote Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l no gote Que a ella se le muere de hambre el becerro capirote Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l no gote Que a ella se le muere de hambre el becerro capirote Allá viene la vaquilla y ese viene ladeando Un becerro trae a pie y otro que se le anda echando Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l no gote Le dirás a la vaquilla que se baje pa'l no gote Que en la puerta del corral tengo lista la vaquilla